Aquí comienza Encuentro Confidencial, un espacio para conocer la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Encuentro Confidencial. Yomar Hatimatová para todos, que seamos rubricados en el libro de la buena vida en este año que hemos comenzado. Año que ha comenzado como lo presuponíamos, con la continuidad de esta angustia que significa esta pandemia que azota al mundo y que obviamente nos tiene a todos angustiados, preocupados, en lo incierto y mucho más. Hoy vamos a abordar la situación en Israel, lo haremos con tres amigos médicos que están ahí en el frente de batalla y que nos pueden dar la información precisa. Como siempre, antes de saludarlos a ellos, vamos a pedirle a Esther que ella nos presente quienes están con nosotros en esta tarde. Esther, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Miguel. Hoy tenemos tres invitados. La doctora Malena Cohen, ella es directora en la Unidad de Neumonología Pediátrica del Hospital Adasa, en Jerusalén. Está casada y tiene cuatro hijos. Estudió medicina en la UBA, Buenos Aires. Se recibió en el 2000. Ese año hizo alea con su marido y el mayor de sus hijos. Vive en Mevaserción, Jerusalén. Tenemos al doctor Daniel Kushnir, él es médico internista y nefrólogo. Estudió medicina en la Universidad de Chile y reside en Israel hace 30 años. Es director del servicio de diálisis en el Hospital Kalmel en Haifa. Es director del servicio de diálisis peritoneal en Israel. Está casado y tiene tres hijos. Y tenemos al doctor Alejandro Roysentul, él es odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial. Es director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en SIP Medical Center, Safed Israel. Fue presidente de la Asociación Israelí de Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Es miembro del Comité Profesional de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Asociación Israelí de Odontología. Es instructor clínico de la Facultad de Medicina de Barilán University. Está declarado persona destacada en el ámbito de los derechos humanos. Está casado con Juliana y tiene tres hijos. Bien, una presentación rápida de con quienes estamos, gracias a los tres. Vamos a comenzar porque aquí todavía algunas cosas de la caballerosidad latinoamericana está presente con la doctora Malena Cohen-Zimbertron. Malena, gracias. Y bueno, la primera pregunta en el día de hoy. Cuéntanos las estadísticas que tenemos en Israel. Bueno, en Israel estamos lamentablemente atravesando, como en todas partes del mundo, esta pandemia, ya hace siete meses aproximadamente. Estamos en lo que llamaríamos la segunda ola de contagios, que se vino bastante más fuerte y más importante que la primera. En estos momentos, en las últimas 24 horas fueron diagnosticados arriba de 5.000 pacientes, pero venimos de una semana en donde hubo un promedio de 7.000, 8.000 pacientes diagnosticados, muchos de esos, por supuesto, asintomáticos. Continúa en aumento también el número de casos graves y, por supuesto, también el número de muertos, que en este momento ya supera los 1.500. Esa es la situación hoy en día. La pregunta que corresponde es al doctor Roy Santul. ¿Qué pasó? Israel era visto como un modelo de lo que era, bueno, de alguna manera el éxito frente a esta pandemia, la primera cuarentena, y hoy vemos esta situación casi, yo diría, desbordada. ¿Qué es lo que pasó, doctor Roy Santul? Yo pienso que en un primer momento hicimos las cosas como tenía que haber hecho, cerramos el país, quedó todo muy aislado, y tuvimos dos meses de cuarentena, como decía la doctora Malena, y después cuando estamos ya prácticamente en cero enfermos diagnosticados por día, salimos a festejar, recibimos el ok del primer ministro, en el que decían, bueno, vayan a tomar cerveza, vayan a festejar, está todo bien, como para desahogarse, y nos tomamos bien serio eso, y ese fue el gran error que sucedió acá en Israel, que el virus todavía estaba acá. Cuando salimos todos afuera, la playa, los parques, salimos a trabajar, y nos reunimos, y hicimos casamientos y fiestas y todo, al poco tiempo empezamos a ver que volvía de a poquito esa segunda ola, que parecía algo que no iba a venir, y nosotros estábamos hablando de un virus nuevo que no lo conocemos, no sabemos cómo va a actuar, y estábamos jugando un poco con fuego. Y lo que pasó es que costó mucho, tal vez darse cuenta de que esa ola, la segunda ola era muy importante, y no era una segunda ola más pequeña, porque a veces hablaban que en algunos países había una ola muy grande, y después venía una ola más chiquita, que era una ola un poco más tenue, y después desaparecía. La ola acá atacó muy fuerte, y ahora es donde estamos ahora, en un punto que se salió un poco de control todo esto. Israel es un país habituado a, bueno, desgraciadamente por las guerras, entre otras cosas, a, bueno, a catar, lo que significan las instrucciones que se le da a la población, esto ha sido probado en muchos momentos, pero parecería que frente a este enemigo invisible, que también viene de afuera, pero que de alguna manera, bueno, algunos parece que no han logrado incorporar como lo serio que es, tal vez como una defensa, habría miles de explicaciones, bueno, hay comportamientos sociales complejos. Doctor Kuznir, usted vive en una ciudad que particularmente como Haifa tiene, o por lo menos atiende Haifa, en el Hospital El Carmel, una población muy multicultural, multireligiosa. ¿Qué está pasando con la población, si es que en un país tan heterogéneo se puede de alguna manera plantear las respuestas que están teniendo? Ese es uno de los puntos más problemáticos con respecto a la pandemia y la epidemia, y el control de la epidemia aquí en Israel, ya que hay dos grupos muy grandes aquí en Israel que en cierta manera provocaron que se difunda mucho más el virus. Por un lado están los religiosos ortodoxos y por el otro lado están todos los pueblos árabes, en los cuales no se mantienen todos los controles, no se dedican para nada a mantener y ocupar las máscaras, mantener el alejamiento social. Ellos se dedicaron a hacer casamientos, fiestas en forma incontrolable, y en este momento un tercio de los enfermos que están hospitalizados son religiosos. En nuestro hospital, dos tercios de los pacientes vienen de pueblos árabes y son los que provocaron que en este momento el hospital esté completamente lleno de pacientes con corona. De los hospitalizados, el 85% están en condiciones graves y ese es uno de los grandes problemas que tuvimos. En un principio, la mayoría de los enfermos estaban en el centro del país, gran parte de ellos eran religiosos, pero la segunda ola vino con gran parte de los poblados árabes que provocaron casi un colapso en el sentido hospitalario. Y hasta ahora no se ha logrado controlar. Doctora Cohen, el doctor Kuznir hablaba del aspecto de la población ultraortodoxa y Jerusalén, donde usted vive, tiene justamente esa presencia tan importante. Recordemos, audiencia, que la población ortodoxa, ultraortodoxa, para llamarla correctamente, es cerca del 12%, y que, de acuerdo a la estadística, cerca del 34% de los infectados pertenecen a esa población que mencionaba el doctor Kuznir. ¿Cómo están viviendo en Jerusalén en particular este tema? Acaba de pasar Yom Kippur, ahora viene Sukkot. ¿Hay posibilidades de que esa población en particular que ha tenido tantos conflictos acate las instrucciones realmente de las autoridades sanitarias y gubernamentales? Yo creo que el número de 34% está muy subestimado, el número probablemente sea muchísimo mayor, porque, bueno, yo trabajo en Jerusalén y trabajo específicamente fuera del hospital también, en un barrio ultraortodoxo, en donde la población es una población con muchos hijos, tienen un promedio de entre 8 y 10 hijos por familia, viven en zonas en donde hay mucho hacinamiento y les es totalmente imposible controlar el tema del aislamiento, cuando alguno de los pacientes, alguno de los papás se contagia, que pasa normalmente, ¿no? Los hombres siguen yendo, muchos siguen yendo a la yeshiva y a los templos y demás, contagian prácticamente a todas las familias, los números yo digo que son mucho mayores porque en realidad me pasa que cuando doy órdenes para hacerse el test de corona, la mitad de la familia no se lo hace directamente, se lo hace la mitad y a todos les da positivo y la otra mitad supone que también deben estar contagiados, pero esos números no se registran, o sea que el número probablemente sea mucho mayor de lo que nosotros sabemos y eso es conocido, se sabe. El tema de las fiestas es muy complicado, como todos sabemos se trató de limitar de alguna manera el tema sobre todo de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, que la gente no vaya al templo, que la gente no se junte, pero por lo que se vio fue en muchas zonas específicamente fue totalmente descontrolable, o sea no se pudo controlar de ninguna manera y no se acataban las normas, o sea que se cree que en los próximos días todavía va a haber una suba muchísimo mayor de los casos y ahora como vos decías viene Sukkot, la Sukkot es una ley, es como una mitzvá, dormir en la Sukká, la Sukká es algo cerrado, o sea si bien está en el balcón o está en el jardín o incluso algunos en la calle porque no tienen lugar, pero es algo prácticamente cerrado donde se sientan y comen y comparten muchas horas y duermen ahí porque es así la mitzvá, probablemente sigamos viendo números muy altos de contagios, o sea que es un tema que es muy muy difícil de controlar, y por otro lado tenemos la población no religiosa y no árabe, bueno, como todos sabemos hay muchas manifestaciones, la gente no está contenta o mucha gente no está contenta con el gobierno, con todas estas cláusulas y bueno, por los temas que conocemos, temas económicos principalmente, y bueno, y ahí también hay mucho hacinamiento, mucha gente que se junta y que no cumple las distancias, o sea que estamos viendo que en casi todos los ámbitos no se están cumpliendo estas reglas y bueno, estas son las consecuencias. La verdad es que escuchándolos el panorama no es nada alentador, doctor Roysenthal le hablaba recién la doctora Cohen bueno, de los grupos ortodoxos pero también las manifestaciones multitudinarias en el ámbito de la política incluso la población secular en Israel también con de alguna manera yendo a las playas y descuidando las normas sanitarias. Sé que lo que voy a preguntar es difícil pero ¿hay desde el gobierno hoy la posibilidad de poner realmente límites y que la gente asuma esos límites o está fuera de control la situación como recién nos planteaba la doctora dentro de los marcos de la ultraortodoxia en las yeshivot en todos los lugares que ellos concurren y en el mundo secular preocupado por ejemplo por la política con manifestaciones masivas también que no pueden ser controladas. Pues voy a empezar por lo que dijiste antes con respeto de que el pueblo de Israel está acostumbrado a recibir órdenes por el ejército y en realidad es muy cierto lo que vos decís pero fíjate que diferencia que en el ejército de Israel o en un ejército las órdenes son muy claras cuando hay soldados acá yo también fui soldado de Israel un tiempo como como odontólogo también pero las órdenes eran claras y sí uno las sabía acatar y justamente en la primera en la primera ola en marzo y en abril las órdenes fueron muy claras y la gente se portó bien la gente hizo realmente lo que había que hacer lo que pasó ahora es que te voy a decir un secreto y esto no lo publiques acá acá también hay política en Israel también hay política y cuando mezclás las decisiones médicas con la política con decisiones políticas entonces las órdenes no son claras entonces la gente no cree por por lógica de que las decisiones son para el bien de nosotros sino que es para no quedar mal con ciertas poblaciones y eso es lo que pasó acá por eso la gente está en las calles por eso la gente sale afuera por eso la gente muchas veces dice bueno estas decisiones de hacer el confinamiento no son decisiones médicas sino son decisiones políticas de hecho acá estaba lo que se llama el proyector que es el que el profesor Gamso que es el encargado de todo proyecto de la corona tomó decisiones como en el ministerio de salud decisiones médicas de qué hacer con con el país con la gente y no lo aceptaron gran parte de lo que él dijo no lo aceptaron porque las decisiones al final fueron políticas entonces ahí está la falta de creencia de por parte del pueblo y entonces la gente dice bueno como las decisiones no fueron médicas si son políticas yo no las acato ese es el gran problema que hay en este momento en el pueblo en el pueblo en el pueblo en general que la gente está descreída de las decisiones del gobierno y bueno el tema de credibilidad como en todos lados es fundamental para poder adoptar las decisiones y asumirlas yo quiero ir de vuelta con el doctor que incorporó un tema también que hace Israel y que tiene que ver con las poblaciones árabes él decía que justamente también así como en el mundo de la ultra ortodoxia judía se desató una ola de contagio muy importante en la población árabe israelí también doctor Kursnir que se puede decir específicamente sobre esto la población árabe israelí no tuvo los cuidados que corresponde y agrego una pregunta más yo decía en la introducción hemos visto imágenes muy dramáticas donde se están habilitando estacionamientos en hospitales en shoppings para tener más camas ¿cómo está la situación? hoy usted nos decía que en el hospital carmel donde usted trabaja la situación está casi casi colapsada con respecto al primer punto de la población árabe es muy parecido en cierta manera a los ultra ortodoxos una ellos no confían en el gobierno en las medidas que imponen el gobierno y también no se hacen los exámenes sabiendo que están enfermos ellos no se hacen los exámenes gran parte así que es una gran población que se contagia uno con otros y no sabemos en realidad cuánto es la cantidad de pacientes que están en los pueblos en sí no hay leyes dentro de los pueblos dentro de los pueblos árabes no hay leyes en todo sentido y allá el ejército no puede entrar no puede controlar la policía también no está presente y de esa manera lamentablemente seguimos recibiendo una cantidad muy grande de pacientes de toda la zona periférica de Haifa y del Galil y con respecto a la situación hospitalaria en toda la zona norte no está bien no está para nada bien tal como se vio en este momento en el hospital Rambam que es uno de los hospitales más grandes de la zona norte ocuparon en este momento todo el subterráneo que es el estacionamiento un estacionamiento bastante grande que teóricamente estaba habilitado para en caso de guerra que ese sea el hospital y en este momento lo habilitaron para colocar camas para recibir pacientes de corona ya que todos los servicios de corona dentro del hospital estaban ya casi llenos tal como en nuestro hospital cerramos el servicio de pediatría cerramos uno de los servicios de cardiología en este momento cerramos dos servicios de medicina interna para recibir los pacientes de corona lo cual provoca una presión muy grande dentro de los servicios hay muchos no solamente pacientes sino que también enfermeros enfermeras y médicos enfermos que salieron de aislamiento lo que provoca en sí que toda la presión del trabajo recae en una parte que de todo el personal que muchas veces llegamos al 75% de lo que estamos acostumbrados a trabajar recae sobre todo el personal y en el momento que llegamos aquí en el país a más de casi 800 pacientes graves no todos que están intubados pero más de 800 es una cantidad de camas y de personal que Israel casi no puede mantener porque esa es la parte grave que no hay suficiente personal para tratar tantos pacientes bien el panorama que estamos recibiendo de estos tres especialistas tres médicos ahí en el frente de combate en Israel obviamente es muy preocupante vamos a hacer una breve pausa musical luego vamos a seguir con ellos ojalá tengan buenas noticias o algunas para también compartir en este encuentro confidencial que nos puede contar qué hay de cierto respecto de poder tener una vacuna pronto o de alguna manera en tiempo cercano yo creo que el tema de la vacuna empezó como decía el doctor Alejandro empezó de una manera yo recuerdo realmente en el mes de marzo se hablaba de que en tres meses íbamos a tener la vacuna y todo esto se iba a terminar y está estamos en fases muy avanzadas y a medida que corre el tiempo parece que en lugar de acercarnos más hay como una cierta sensación de que nos estamos alejando también ahora se habla de que probablemente para el verano que viene o sea que el verano de Israel que falta poco menos de un año ¿no? estamos bastante lejos de la vacuna lamentablemente por lo cual se trata de ver tratamientos alternativos todos estos meses se fueron tratando los pacientes con diferentes tipos de drogas diferentes tipos de cómo intubar a los pacientes y cómo respirarlos en qué posición y qué tipo de drogas antivirales algunas son mejores y otras son poco efectivas hay que ver también los efectos adversos se habló de drogas antiinflamatorias y de corticoides a altas dosis que se siguen en muchos casos usando en el hospital Adasa se están realizando varios experimentos y varios trabajos de investigación uno de los últimos trabajos de investigación que está dando realmente buenos resultados es con una empresa que se llama Camada que es una empresa israelí gente pacientes convalescientes o sea gente que se curó del coronavirus cuando el cuerpo desarrolla anticuerpos en cantidad que es suficiente entonces se toma este plasma de los pacientes y con los anticuerpos se trata a pacientes que están en estado severo no intubados no los pacientes más más graves pero moderados y un poco más por ahora se trató a 12 pacientes de los cuales 11 tuvieron muy buenos resultados a las 24 48 horas ya se vieron ya se vio que los pacientes se empezaban a recuperar y a los 4 días se les dieron de alta o sea los resultados son muy muy prometedores por supuesto estamos hablando de casos de muy pocos casos se dice que los resultados finales van a ser probablemente para enero del 2021 que nos falta tanto pero tienen como mucha esperanza con ese tratamiento están buscando alternativas hasta que la vacuna realmente esté y bueno también hay que tener en cuenta que cuando la vacuna esté disponible no va a estar disponible para toda la población va a haber un número determinado se va a empezar seguramente con la gente mayor con la gente que tiene enfermedades de base con los que tienen mayor riesgo o sea que hasta que toda la población pueda recibir la vacuna va a pasar mucho tiempo y mientras tanto probablemente sigamos viendo casos Alejandro decías que Israel es un país que por su historia está acostumbrado a vivir situaciones límites y guerras y uno se presuponía que frente justamente a eso bueno había una situación hospitalaria mucho más robusta para poder hacer frente por ejemplo a una guerra los que pasaron algunas ahí saben la guerra del Golfo tantas más que eran guerras muy complejas en términos de lo que podía significar la masividad de afectados pero el doctor Kuzmira hace un ratito nos decía que no dan abasto ni en lo que hace a la situación de infraestructura hospitalaria ni de personal médico cuéntanos un poquito esto mira justamente el año pasado estaba en tratativas con el Organización Mundial de la Salud por para armar un grupo de cirujanos más cirofaciales a nivel mundial para desastres por ejemplo terremotos y lo que pasó en la India o en México y empezamos a ver cómo prepararnos para estas cosas estábamos ya con tratativas y cuando empezó el coronavirus tiró todas las cartas o sea todo lo que estábamos haciendo ya no se volvía para nada eso es a nivel mundial fíjate acá acá también en el hospital nuestro estamos en el límite con el Líbano y con Siria con la guerra del Líbano recibíamos misiles como también me imagino que Daniel ahí en el Carmel y estamos preparados para guerras para guerras de misiles para guerras químicas nadie nos preparó para guerra de un enemigo invisible de un virus eso es algo que no estaba en nuestros en nuestros los libros y el hospital por ejemplo el gran refugio que tenemos nosotros que habíamos construido estos últimos 10 años después de la guerra del Líbano que hicimos el edificio de niños que ahí donde tenemos refugio hasta 100 para internar unos 70 niños eso es lo que se usa hoy en día para atender a la gente con corona pero como decía Daniel hay muchísimas acá y no falta equipamiento nos falta lugar tenemos un montón de lugar tenemos miles de ventiladores de máquinas para 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 pacientes el problema es que falta de equipos médicos no hay la cantidad suficiente de médicos de terapia intensiva capacitados como para atender a en mi hospital por ejemplo a 200 o 300 personas que necesitan estar ventiladas es imposible y si vas a tener una sala con 100 enfermos y con 10 personas nada más que puedan atenderla y que tienen que estar 24 horas con 3 turnos es imposible y ese es el problema que no hay la cantidad suficiente de gente especializada para atender a la gente con que está gravemente en estado grave la población árabe que está hoy internada y afectada es verdad que en Israel siempre son atendidos como un Israel y más y no hay diferenciación pero cuál es la reacción que usted ve de esta población en este momento frente a esta pandemia en particular hay que conocer la situación de Israel que en los hospitales por lo menos en la zona en la zona norte y podría decir que en casi todos los hospitales el 70% de todo el personal de salud son árabes y forma parte de nosotros forma parte del pueblo nosotros no hacemos realmente diferencias si es judío cristiano árabe musulmán o rusos para nosotros no presenta una diferencia en forma continua en forma cuando antes de la pandemia constantemente nosotros recibimos a todas las poblaciones lo que molesta es la falta de control en los poblados árabes incluso el mismo personal árabe se enoja con todos los pacientes que vienen de todos los matrimonios y todas las fiestas que se hacen allá sabiendo que esa es la realidad la triste realidad que pasamos en cierta manera esto para nada al contrario no provoca racismo no provoca segregación racial somos todos unos todos contra el virus y en ese sentido hay un cierto grado de unidad porque lamentablemente es un enemigo contra todo el mundo hay que ver la unión que hay en los servicios de corona donde yo trabajo también como nefrólogo la unidad y realmente se siente mucha amistad y lealtad en el trabajo diario que es muy distinto que en un servicio normal aquí se produce realmente una unidad por el trabajo duro que se hace como ha dicho el doctor Kuznir claro este virus no es algo positivo dentro de todo lo negativo por lo menos encontramos algo digamos que como ya sabemos este virus nos ha mostrado con humanidad que finalmente estamos todos en el mismo barco no distingue religiones no distingue ideologías posiciones socioeconómicas estamos todos en el mismo barco cosa que siempre estamos pero que a veces parecería necesitamos volver a recordar pero ya que hablaste de esto voy a ir a la doctora porque ella se dedica especialmente a los infantes y la realidad es que lo que se sabe más allá de todo lo que este virus tiene todavía desconocido sabemos que hay poblaciones a los que más ha afectado en términos de mortandad y me corrigen si no es así es a la población adulta mayor que ha sido la que más se ha tratado también de tener cuidado con ellos pero que bajando en términos etarios el virus tiene menor mortandad y ni hablar en chicos que es bastante atípico que los niños particularmente se contagien y que además de eso puedan digamos tener consecuencias fatales doctora quiero llevar este tema porque en algunos países se habló también de una cuarentena inteligente tratando de diferenciar poblaciones ¿qué pasa con los chicos y con esto específicamente de la cuarentena inteligente? ¿es posible hacer una cuarentena que permita que ciertos grupos etarios continúen la vida cotidiana o es impracticable? Bueno voy a empezar por la primera parte los chicos se contagian menos pero no se sabe muy bien la causa aparentemente es algo multifactorial la carga viral es menor desarrollan muchos menos síntomas por supuesto el número de pacientes pequeños pediátricos asintomáticos es muy alto respecto al número de pacientes que presentan síntomas incluso los que presentan síntomas no son los síntomas típicos que en algún momento pensamos que iba a suceder que es lo que ocurre en los adultos por ejemplo en los chicos prácticamente que no se manifiestan los pulmones en algún momento al principio de la pandemia se hablaba de que probablemente es un virus parecido al virus de la gripe y se vio que no tiene nada que ver con ese virus que el virus de la gripe sí ataca a los niños y en el invierno se puede ver cantidad de chicos con complicaciones los que no están vacunados sobre todo ¿no? pero este virus es totalmente diferente también en esto los síntomas cuando los chicos desarrollan síntomas son síntomas totalmente diferentes nos encontramos con casos que de ninguna manera se nos hubiera ocurrido pensar que podía ser el coronavirus por ejemplo gastroenteritis es muy común con chicos que vienen con dolor de panza y con vómitos y diarrea y probablemente en algún momento lo último que hubiéramos pensado es que tengan coronavirus y es lo que tienen tienen por ejemplo un síndrome que se conoció en esta pandemia que se llama Kawasaki-like o like síndrome like Kawasaki es un tipo de vasculitis que ataca a los vasos sanguíneos en diferentes partes del cuerpo también al corazón y puede producir miocarditis una inflamación del miocardio que es lo que recubre al corazón y los chicos pueden estar muy graves como consecuencia de este virus tienen tratamiento la mayoría se cura y casi que no se ve mortalidad aunque existe o sea que fuimos durante estos meses conociendo diferentes tipos de manifestaciones por lo cual ahora yo como pediatra yo además de ser neumonóloga trabajo de pediatra en pediatría general cualquier manifestación de los chicos tenemos la sospecha de coronavirus y en muchos casos da positivo también y vamos conociéndolo así de a poco qué es lo que puede producir en ellos ahora el contagio en chicos es mucho menor esto de la cuarentena no sé si lo llamaría inteligente pero este tipo de cuarentena selectiva por llamarlo de alguna manera tiene sentido o sea tiene algún sentido médico por supuesto porque los chicos como decíamos contagian menos también pero tiene también el sentido de que si los chicos no vuelven a las escuelas y no vuelven por supuesto hablando de cápsulas como se llama acá en grupos pequeños y demás si los chicos no se reintegran a la escuela los padres tampoco pueden salir a trabajar o sea que tiene un doble sentido pero hay que tener en cuenta que si los chicos vuelven a la escuela en las escuelas trabajan las maestras o los maestros y muchos de los maestros son gente mayor y muchos tienen factores de riesgo tienen enfermedades que también ellos se pueden contagiar y estar enfermos pero la realidad la realidad es lo que se ve yo tengo mi nena más chica por ejemplo que tiene ocho años que cuando se reintegró fueron de los primeros tercer grado fueron de los primeros que se reintegraron perdón ella estaba en segundo fue fin del año pasado empezaron en grupos muy pequeños no se encontraron casos en las escuelas y si había algún caso se lo aislaba y no se encontraban contagios es muy poco contagioso entre los chicos doctor Roy Santull usted de ahí en lo que hace a su especialidad me imagino que también esto ha sido afectado porque y pasa en todos lados ¿no? mucho de lo que era bueno lo habitual ya dejó de serlo dejó de ser prioritario todo se posterga esto también ha traído consecuencias sanitarias y médicas muy graves mucha gente que se muere a veces porque no va al hospital porque quiere postergar algo y termina siendo también un problema digo y ni hablar los médicos con todo lo que significa el protocolo hoy para atender a un paciente imagino usted tendrá que casi parecer un astronauta cuando tiene que atender a alguien digo ¿cómo se maneja esto? ¿qué está pasando con la población en términos también sanitarios pero a la vez de cómo reacciona a esta crisis enorme? Justamente los cirujanos maxilofaciales odontólogos higienistas dentales asistentes dentales son los que están en más riesgo de contraer el coronavirus eso está determinado ya por trabajos científicos porque estamos trabajando justamente en la boca el paciente viene al hospital viene con la mascarilla todo bien cuando se sienta en la silla se saca el barbijo abre la boca y empezamos ahí con el aerosol o sea que estamos muy muy expuestos y estamos con las mascarillas la N95 con los visores y con todo el aparatijo alrededor y eso un poco cambió la realidad de lo que es la la protección de los trabajadores de la salud que también por ejemplo los otorinolaringólogos los mismos neumonólogos que tienen que estar haciendo intubaciones o haciendo exámenes de respiración que estamos muy expuestos yo justamente lo que decías como cambió todo yo hoy a la mañana entré al hospital y a las 11 de la mañana estaba dando vueltas para el hospital y no veo gente o sea yo decía antes del coronavirus qué pasaba dónde está toda esa gente enferma que venía al hospital en Adasa estaba lleno de gente que también un tiempo estuve yendo para ahí en el Carmel de repente no hay gente o sea que qué pasó con el resto de las enfermedades a dónde están como vos decías bien decías yo pienso mucha gente tal vez no se va a atender cosas que tenía que sí atenderse porque tiene miedo de ir a los hospitales porque tiene miedo de ir a la casa de la casa para no para no contagiarse pero hay un aspecto muy importante Miki que hay que resaltar hay un grave problema psicológico hay mucha depresión en los trabajadores de la salud y en la gente en general y la depresión es una enfermedad y la gente está deprimida la gente en total está deprimida y es una enfermedad que creo que también va a surgir en el futuro inmediato y en el futuro más lejano todas las las consecuencias psicológicas de todo lo que nos está pasando ahora El doctor Royce Entul trajo esto y quiero llevarlo también justamente al doctor Kuznir porque claro ustedes son especialistas de la salud pero la salud mental es un aspecto y la salud económica de un país hacia la salud mental y a la salud física en Israel hoy hay 900.000 desempleados y más allá de un país que está en lo que diríamos la vanguardia del mundo en lo económico bueno a pesar de todo eso la situación es gravísima Dani ¿cómo está justamente la población viviendo esta crisis que no es solamente sanitaria que es de los sanitarios pero que llega a tocar todo el resto ¿cómo está justamente esa capacidad de tolerancia frente a lo que está viviendo Israel? Efectivamente es uno de los puntos más delicados se podría decir porque si vemos la cantidad de enfermos ok se puede tratar en este momento los enfermos pero el efecto que tiene en cuanto a la parte económica y tal como había dicho Alejandro la parte psicológica nosotros vamos a recibir lo que se llama la tercera ola cuando todo pase cuando pase todo esto vamos a recibir el efecto de la crisis que es sabido que toda crisis provoca enfermedades no solamente la depresión es sabido vamos a recibir una tercera ola de hipertensión arterial una tercera ola de diabetes y todo eso nos va a llegar en cosa de unos pocos años por toda esta crisis y eso es lo que se tiene mucho miedo la crisis económica que en este momento se está viviendo y que la vamos a ver dentro de poco porque uno de cada cuatro negocios va a entrar en quiebra o ya entró en quiebra la gente en este momento está agotando todos los los fondos que tenía que se habían acumulado y los está ocupando porque no tiene de dónde más sacar plata y en préstamos y en todas las cuentas que tenía hay mucha gente que en este momento va a entrar en crisis económica lo que a su vez no solamente va a provocar enfermedades sino que es sabido como se ve también en Sudamérica crisis económica también va con mayores delitos con problemas sociales y es un miedo un tremendo miedo a pesar de que el gobierno dice que nosotros estamos relativamente muy bien en el sentido económico pero nosotros sabemos la realidad si es que la cuarentena va a continuar la situación económica no se va a poder mantener si se cierra un hotel si no hay empleados la agricultura que entrega todos los alimentos a toda la parte de hotelería toda la parte de turismo todo está detenido y lamentablemente no se ve luz al final del túnel como se dice en ese sentido sí que estamos muy muy pesimistas la gente pide ayuda la ayuda es se puede decir es simbólica un regalo de que dio el gobierno de unos 150 dólares a las personas que teóricamente necesitaban en forma única el apoyo financiero es nulo se podría decir y esta crisis se va profundizando cada vez más no se ve lamentablemente en ese sentido para nada optimismo ustedes conocen bien nuestra latinoamérica qué podrían decirnos a nosotros qué deberíamos o no deberíamos hacer si es que alguien le puede enseñar algo a alguien respecto de cómo manejar esta situación que por el momento está fuera de control yo no sé si usted doctora que tiene aquí también familia en la Argentina puede decirnos algo de lo que se debería hacer por estos lados bueno esto me recuerda el dicho que hice mal de muchos consuelo de pocos algo así nosotros hablamos de la realidad de Israel porque nosotros nos comparamos con nosotros mismos y realmente bueno no voy a repetir todo lo que dijimos la situación está difícil pero yo creo que cuando nos comparamos con otros países en este caso estamos hablando de Argentina o de Sudamérica porque uno bueno uno se compara esta pandemia afectó completamente a todo el mundo algunos países un poco más algunos otros pocos menos en algunos los números que se dan a conocer se sabe que no son los reales se ocultan números por bueno por diferentes cuestiones ¿no? entonces yo creo que cuando nos comparamos con otros países si bien los números acá siguen aumentando los hospitales yo vengo del hospital Adasa donde es el hospital que más camas tienen que más pacientes están atendiendo en este momento tenemos arriba de 120 pacientes la mayoría graves en terapia intensiva por lo menos en terapia intensiva pero todavía tenemos lugar tenemos poco personal es cierto queremos tener más personal tenemos equipamiento tenemos equipamiento de primera calidad los recursos los tenemos entonces cuando nos comparamos con otros países yo creo que la situación en Israel se podría decir que no es tan mala ¿no? creo que es importante también decir eso recomendaciones es muy difícil dar porque tampoco a nosotros nos funciona yo creo que lo que yo puedo decir básicamente es que la gente tiene que cumplir las reglas que hay que ver de qué manera que uno se tiene que proteger a uno y proteger a los demás que uno nunca sabe que esto no distingue este virus no distingue ni raza ni religión ni cultura ni nada y lamentablemente vemos casos de gente joven también tenemos en el hospital gente muy joven que fue afectada sin enfermedades de base sin ningún factor de riesgo y los afectó también el riesgo es menor pero existe entonces yo creo que la gente tiene que concientizarse acá en Argentina y en todas partes del mundo y cuidarse y no pensar a mí no me va a tocar porque este virus no distingue a quien toca y a quien afecta ese es el único consejo que puedo dar todo lo demás yo creo que ya lo venimos hablando en esta última hora y se viene hablando mucho todos estos últimos meses concientizarse cuidarse cuidar a uno mismo cuidar a la familia a nosotros lo que nos pasa a nosotros como médicos yo por lo menos que trabajo con enfermedades crónicas respiratorias adultos y niños también adultos mi miedo desde el principio era contagiarme yo pero contagiar yo soy relativamente joven y no tengo factores de riesgo pero yo tenía miedo de contagiarme para no contagiar a mis pacientes era la realidad entonces yo creo que eso es lo que tiene que tener la gente es concientizarse y pensar en el otro también y si cada uno realmente piensa no solo en sí mismo sino piensa en el otro yo creo que es uno de los mejores métodos como para que este virus en algún momento se termine ¿qué se puede decir a ver mirando lo que pasa aquí en Latinoamérica si hay algo para dar de consejo cuando viste los que eran los mejores alumnos hoy están siendo mirados con como todos decimos con la mayor cantidad de contagios per cápita en el mundo Alejandro yo pienso yo pienso que primeramente que hay que dejar de ver fake news y ver toda la cantidad de gurús que hay por los medios de comunicación que profesores y todo el tipo de gente que habla de que es una conspiración internacional para destruir la economía mundial y que todo está inventado como hoy estaba en la sala de cirugía cuando salí la mamá de una niña de 6 años que la acababa de operar me dijo esto de la máscara es una tontería porque esto es toda una confabulación mundial le dije no digo mirá vos querés que yo te lleve a la sala de terapia intensiva está muriendo gente acá mismo en el hospital me dice eso no es verdad digo están muriendo las matan para subir los números o sea que hay muchos fake news yo pienso que yo no creo que tal vez mis colegas me pueden decir que tal vez no tengan razón pero yo no creo que haya en el mundo contagios mágicos yo pienso que si hay dos personas con mascarillas que se cuidan la distancia y no se abrazan y no se besan la posibilidad de contagiarse es casi casi cero yo tuve una una asistente que estaba con coronavirus que se estuvo positiva después de un par de días que estuvo conmigo trabajamos juntos toda la mañana yo estaba con barbijo yo también toda la mañana trabajamos muy cerca por el tema del trabajo pero no me contagie ni nadie del equipo se contagió porque estábamos todos con las mascarillas todo el tiempo uno de los grandes problemas que hay sobre todo también en los hospitales en los lugares de trabajo es que la gente almuerza y toma café juntas entonces sacan las máscaras se sientan alrededor de una mesa y ahí seis, siete personas médicos o enfermeros empiezan a hablar porque no se puede comer sin mascarillas yo no creo que haya misterios yo pienso que el virus el mensaje del virus es muy claro está acá y va a atacar a la gente que está muy cerca que no usen mascarillas hay que concientizar a la población como decía Malena si yo traigo la enfermedad a mi casa a mi mujer a mis hijos o a mis padres y yo sabía que estaba no me cuidaba estaba expuesto a un enfermo que por supuesto que no sabía que estaba enfermo pero yo no me cuidé y no usé mascarilla yo no me lo voy a perdonar yo no me lo puedo perdonar el virus no se adquiere porque voló un virus ahí en la calle corriente cuando pasabas y abriste la boca y justo el virus te entró esas cosas teóricamente pueden pasar como hablábamos en una época pero la gran cantidad de casos si se sabe de donde viene y acá como vos sabés está el shabak y todo el tema de los teléfonos que se hacen se estudia epidemiológicamente de donde viene y generalmente se encuentra la causa de la de la de la de la infección entonces para 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 sintetizar hay que concientizar hay que querer a su familia y a sus amigos hay que cuidarse yo pienso que si cada uno va a cuidar a su microcosmo a la larga esto tiene que parar ¿Qué podrías decirnos Dani respecto de de bueno de poblaciones latinoamericanas Chile entre otras que además hay una una tendencia muy a ver cómo lo voy a decir en general humana pero muy latinoamericana a ser flexibles y y casi con un pensamiento mágico de que a mí no me va a tocar Es cierto una de las cosas sí que falta mucho en Sudamérica es la parte educación entender de qué se trata muchos en realidad no saben la diferencia entre virus y bacteria no entienden cuál es cuál es la función de la máscara cuál es la función del distanciamiento social falta mucha educación y ese es uno de los puntos claves que hay que dar a entender también aquí en Israel muchos de los problemas es por falta de conocimiento de qué se trata de la pandemia cuál es la función de cada cosa qué es la cómo evita la mascarilla cómo evita la distancia el contagio enseñar un poco qué significa esta enfermedad el coronavirus muchos piensan que es un simple resfriado gracias a Dios la mayoría el 90% así pasa un pequeño resfriado pero al mostrar imágenes de qué es lo que pasa realmente cuando se ven los pulmones destrozados por el coronavirus enseñarle el peligro de esta enfermedad es uno de los puntos cardinales que yo creo que es lo que falta a nivel mundial y en forma específica en Sudamérica que nosotros sabemos la falta de la distancia que hay entre por la situación socioeconómica de educación y darles a entender en forma simple a todo el mundo qué realmente es esta enfermedad si bien es cierto la mayoría es asintomático puede pasar como un pequeño resfriado pero dar a entender cuál es el peligro y dentro del optimismo que estábamos hablando ya empezamos a ver casos de reinfección pacientes que se enfermaron se salieron de la enfermedad y después de tres cuatro meses recibieron la enfermedad y lamentablemente la enfermedad es mucho más grave se nos ha ido hasta ahora y yo quiero agradecer enormemente a la doctora Malina Cohen Simberkno al doctor Roy Centur y al doctor Kuznir por habernos traído de manera tan cruda pero tan necesario por eso mismo lo que está pasando en Israel y en el mundo con esta pandemia que nos sigue afectando viene Sukkot fiesta de la alegría y que justamente nos habla de que en la fragilidad de la Sukká hay que buscar alegría yo creo que en la fragilidad que estamos viviendo con esta pandemia vamos a tener que redoblar nuestro esfuerzo para buscar alegría fortalecernos como la Sukká pero siendo conscientes de la realidad que nos toca y vieron y con esto casi les agradezco que no hablamos de la Organización Mundial de la Salud y sus estadísticas o no no hablamos de política y ni hablamos de Trump ni de Bolsonaro ni de Fernández ni en Chile de Piñera y no hablamos de Netanyahu y todo lo que está pasando en Israel así que solamente casi nos dedicamos a la medicina que es lo que en este momento tiene que estar me parece para todos muy claro como aquella que nos tanto los médicos también con las limitaciones porque yo creo que una de las cosas tan importantes que nos han dicho es bueno es lo que tenemos no hay por el momento solución no hay vacuna mágica no hay soluciones mágicas esta es la realidad y con esta tenemos que hacer lo que es posible agradecerles enormemente por haber estado en este encuentro confidencial hasta tan tarde y desearles Haxamea y que pronto en algún lugar que de Sion saldrá la vacuna no importa que salga donde salga que tengamos vacuna y que podamos controlar esta situación gracias a los tres por estar con nosotros será hasta el próximo encuentro confidencial hasta aquí fue encuentro confidencial de hoy un recorrido por la vida trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad los esperamos en nuestra próxima emisión dos generaciones menos dos generaciones más dos generaciones dos generaciones